Yo, Kazuya Hikisuri, actuaré como el medium. ¡Todos mis amigos se convirtieron en helado! Es Teromi. Ya apareció. Se mueve lentamente hacia el orden. Si vienes ahora, podrás verla tú también. Ay, muchas gracias. Al nacer, mi cuerpo siempre estuvo hueco. Creo que es el Ushikiri de otra dimensión. Deberías dejarte el cabello largo. Se te vería muy bien. ¡Ya no está! René del viento invernal no está. ¿Dónde lo pusiste, Coco? Fuimos nosotros los que asesinamos a Yumi. Está bien. Solo estoy quitando la piel que no es necesaria. Me encuentro con espeluznantes peces gigantes que parecen haber seguido viviendo hasta nuestros días desde el pasado. Es Tomieka Wakami del Comité de Disciplina. Fue recientemente transferida aquí. ¡Hazlo! No tengas miedo. Solo tienes que saltar desde ahí. Si no lo haces, no volveremos a jugar. ¿Tú eres la responsable de esos niños? Hola. ¿Tú crees que soy el asesino del maestro? No sé qué camino debo tomar. Ay, los animales son tan bonitos. Lo siento, Coco, pero no eres mi tiempo. Pero las piernas es por eso que ya no podemos ver. ¿Pero qué es lo que eres tú? ¿Pero de dónde estás libre? En el fondo piensas que ha sido una mujer tan horrible como él. No te lo puse, soy yo. Yo solo sí quiero explicarlo. De verdad eres mi ciencia. Nunca habíamos pensado. No te lo puse. 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 Prometo que siempre estaré a tu lado.